Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a Politics Center Academy Today. Este es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma EduDigital Media desde Miami, Florida. Fíjense ustedes, Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University. Nuestras redes sociales son arrobaPoliticCenter, arrobaEduDigitalMedia y arrobaFGU-Online. O sea, arrobaFGU-Online. Bueno, hoy vamos a conversar sobre una materia sumamente interesante para nosotros, los latinoamericanos, que es Bolivia, un país realmente que necesitamos todos conocer porque tiene una historia interesantísima. Allá en tiempos precolombinos fue el país donde estaban los indios aymaras y quechuas. Y en el tiempo colonial fue un país bastante interesante porque tuvo una gran potencialidad, sobre todo minera. Después, cuando llegó el momento de la independencia, hubo ahí una especie de arreglo porque tanto el Perú, porque lo que hoy en día es Bolivia era llamado el Alto Perú, tanto el Virreinato del Perú como el Virreinato del Río de la Plata de Buenos Aires creían que tenían derechos sobre Bolivia. Finalmente, en la independencia se determinó aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos y así fue como Bolivia terminó siendo una nación soberana. Ahí hubo incluso una diferencia de criterio entre los libertadores Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre porque Bolivia creía que había que aplicar en América el principio del Utiposidatis Iuri. O sea que si pertenecía a algún Virreinato, claro, pertenecía al reino español, pero si pertenecía a algún Virreinato, el país tenía que, para evitar problemas, que seguir perteneciendo a eso. Mientras que el mariscal Sucre logró que se impusiera la tesis. No logró que se impusiera la tesis, aceptó la tesis de la élite boliviana, de la vanguardia boliviana, de que debía aplicarse el principio de autonomía, de autonomía, es decir, de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, Bolivia entonces, después de la independencia, tuvo un largo periodo bastante complicado de golpes, de pérdida de territorio, de guerras, que lo ha convertido en un país sumamente interesante de reparar en él, de buscarlo, de estudiarlo, de comprenderlo. Esa historia accidentada de Bolivia, pero Bolivia, un país amazónico y andino, es un país realmente de lo que está llamado algún día a tener un liderazgo en el continente americano. Para hablar de Bolivia, hemos invitado a un personaje sumamente interesante, abogado constitucionalista, exministro de Agricultura de Bolivia, presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz, que es la ciudad económicamente más dinámica de Bolivia, gobernador del Estado de Santa Cruz, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, pero además, diputado y presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, pero hay algo que me interesa mucho destacar, porque lo revela como una persona bien arraigada en la ciudadanía boliviana, y es que este caballero fue presidente también de la Liga de Fútbol de Bolivia, el fútbol en Bolivia es el deporte principal, como en muchos países de América, y estamos hablando de Guido Áñez Moscoso. Bienvenido, Guido. Gracias, Alexis. Muy amable. Un gran placer estar contigo, mi hermano querido. Igualmente. Ahora dime una cosa, vamos a contarle a la gente cómo es Bolivia, cuál ha sido el recorrido histórico de Bolivia, la asignadura de Bolivia, como dicen los marineros, y cómo se llegó a esta situación actual de Bolivia, cuáles han sido los efectos de consolidación y de disolución de la democracia boliviana. Mira, un poquito de historia, si querés. Bolivia es conocido de una manera parcial, pero es conocida como un país andino. Y no es un país andino. Dos terceras partes del territorio boliviano son llanura y amazonía. Y la gente habla del altiplano. Y la gente habla del altiplano. ¿Por qué? Porque Bolivia inicialmente fue un país minero. Se lo conoció en la colonia por el Cerro Rico de Potosí, por la exportación de estaño, de cobre, es decir, de una serie de minerales que hicieron, o sea, que hicieron de la zona, digamos, de el Alto Perú, que se llamó antes de la... Originalmente. O sea, antes de la independencia. Se lo llamó así porque era de donde se sacaba, de donde se extraían los minerales, y fue la zona más rica. Pero, sin embargo, eso dependía del virreinato del Alto Perú. O sea, dependía del virreinato de Lima, mejor dicho. Querían generar... ¿Y por qué alguna gente del virreinato del Río de la Plata de Buenos Aires pretendían que ellos tenían derechos sobrevivir? O sea, a eso voy. Resulta de que todo esto hicieron de que cuando el Tratado de Tordesillas, ¿no?, se dividió Portugal y se dividió España, la parte del Tratado de Tordesillas entraba entre Santa Cruz de la Sierra y Asunción del Paraguay, lo que se llamaba, es decir, las tierras de mojos, ¿no? De mojos y chiquitos. Entonces, Santa Cruz fue fundada desde Asunción del Paraguay. Ah, ok. Las guerras de la independencia se las libraron con gente del ejército argentino. Ignacio Guarnes, inclusive, digamos, gente de Bolivia, gente de Santa Cruz, fue a pelear por la libertad, por la independencia de la Argentina. Entonces, la influencia del Río de la Plata en la zona de Santa Cruz y del Oriente Boliviano ha sido fundamental. Pero además de... O sea, que cuando llega el ejército de la Gran Colombia con Bolívar y Sucre y toda esa gente... No llegaron a Santa Cruz. O sea, no, pero además llegaron después que se habían producido estos movimientos independentistas. No, Santa Cruz, su liberación fue el 24 de septiembre de 1810 y Bolivia recién se liberó en 1825. Nosotros tuvimos nuestra propia independencia. Entonces, hay... En general, tú sabes que en general ocurrió así en América. Claro, claro. El 1810 fue el año de inicio de la independencia en todas partes. Así es. Entonces, el primer grito libertario fue en Sucre, digamos, el 25 de mayo de 1809. Pero una cosa... Pero en ese momento no se llamaba Sucre, se llamaba Chuquisaca. Bueno, es decir, Chuquisaca, digamos, ¿no? O sea, era el virreino... Perdón. La ciudad. La audiencia de Charca. La audiencia de Charca. Entonces... Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Pero resulta de que con los bandeirantes, que eran los grupos, si querés, aguerridos, querían invadir Santa Cruz de la Sierra y los chiriguanos, los chiquitanos, es decir, todos los originarios, los repelieron hasta llegar a la orilla del río Paraguay. Sí, señor. Entonces, es ahí donde es la frontera y teníamos nosotros más el acre que después en la independencia lo perdimos. Pero los quechuas quisieron también invadir el territorio de Santa Cruz y en Zamaipata, o sea, a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, fueron repelidos por los chiriguanos. O sea, la historia... Los chiriguanos están entre los pueblos nativos originarios. Del oriente boliviano, o sea, mojeños, guaraníos, chipana, chané, es decir, son una serie de pueblos, digamos que guarayos... O sea, que la etnia guaraní también tiene una presencia en Bolivia. Claro. Por Paraguay. Es decir, las misiones jesuíticas que construyeron, son las únicas misiones que existen en Sudamérica, están en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Las únicas que están en pie y que han sido... Las que sobrevivieron. Las que sobrevivieron, porque en el Paraguay y en la Argentina, porque hicieron los jesuítas, se vinieron a Asunción, toda la parte del Chaco argentino y toda la parte de Chiquitos, en la zona de Bolivia. Y ahí hicieron la misión de San Ignacio, que era la más importante, porque era su patrono, ¿no? San José, San Javier, Concepción, ¿no? Es decir, hicieron todas las misiones, San Miguel, San Rafael, hicieron todas las misiones y esas misiones todavía están en pie. Son las únicas iglesias misionales que están en pie. Entonces, cuando se habla de Bolivia, ¿no? No se habla de la verdadera historia, porque el oriente boliviano fue escondido. Hay un famoso memorándum que lanzó la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz de la Sierra, pidiéndole al altiplano integrarse, ¿no? Porque éramos tierra olvidada. Por eso es que nosotros, desde Santa Cruz, dicen, hay aires de separatismo, no, hay aires de autonomía, porque nosotros pusimos nuestra propia agua potable, nosotros pusimos nuestra propia luz eléctrica, nosotros pusimos, es decir, nuestra red de camino, porque no existió nunca... El sistema educativo. O sea, no existió nunca presencia del Estado boliviano en el oriente boliviano. Fue a partir de un proyecto de un gringo, Bojan, el Plan Bojan, conocido, digamos, en el año 40, 45, que empezó el proceso de integración del oriente boliviano. Fíjate que no tenemos ferrocarril que una el oriente boliviano con el occidente. Y nosotros trasladábamos a Mula el azúcar desde el oriente boliviano hasta las minas. Le proveíamos todos los alimentos, o sea, desde esa época le proveíamos al occidente que lo único que tenían, digamos, era la extracción minera. Pero Bolivia era tan desarticulado que cuando se acabó el ciclo de la plata de Potosí y Chuquisaca, empezó el ciclo del estaño y hubo una guerra federal. Y esa guerra federal hizo de que se traslade el poder político a la ciudad de La Paz. Y el acuerdo final fue de que Sucre sea la capital constitucional y La Paz sea la capital política. Hoy día continuamos con ese centralismo absorbente, digamos, de La Paz. ¿Cochabamba no tenía mucho que ver con el estaño? No, no, no. Cochabamba era productor sobre todo, ¿no? O sea, lo que tenía... Los departamentos productores de minas son La Paz, Potosí y Oruro. Ok. Son principalmente... Cochabamba es, le decían, el granero, o sea, el granero del Alto Perú, porque tiene buenas tierras para producción de fruta, horticultura, fruticultura. Y Santa Cruz no estaba desarrollada, pero producíamos principalmente caña de azúcar. Hoy día Santa Cruz se ha desarrollado, es decir, es una ciudad industrial, agroindustrial, agropecuaria, es decir, es una ciudad que tiene 95% de su territorio cubierto con agua, con luz eléctrica, es decir... Es la ciudad más moderna del país, ¿no? Es la ciudad más moderna del país, indudablemente. Ahora, entonces, después de eso, ¿qué ocurrió? ¿Por qué es que hemos oído hablar de muchos altibajos, de muchas peripecias, de muchos golpes de Estado, es decir, en Bolivia, que como que sacudieron demasiado la vida del país, ¿no? Es que antes se entraba... Guerras, guerrillas... Antes se entraba al gobierno con votas, ¿no? Y un tiempo, en el tiempo que de nosotros se entró con votos, ¿no? Entonces, los gobiernos militares, fíjate vos, es decir, Sucre duró un año en la presidencia, ¿no? Andrés de Santa Cruz, que quiso hacer la confederación Perú-Boliviana, también duró otro tiempo. O sea, siempre la política estuvo manejada por militares, o por fanfarrones, como Melgarejo, digamos, que le regalaron un caballo y regaló un territorio, ¿no? Entonces, siempre la política en Bolivia no ha sido una cosa bien estructurada en términos de lo que ha significado el país. Recién tuvimos democracia plena a partir del año 1982. Nunca antes habíamos tenido democracia plena, porque el gobierno del MNR no fue democrático, ¿no? Fue un gobierno que hizo la revolución del 52, pero persiguió la reforma agraria, nacionalización de las minas, es decir, el voto universal, pero persiguió a los adversarios. Es más, invadió Santa Cruz, ¿no? Porque en Santa Cruz estaba el punto fuerte de la resistencia. Hubieron muchos exiliados cruceños. Fue el primer secuestro aéreo de exiliados que hubo, que llevaron un avión de Santa Cruz para La Paz y lo secuestraron y fue a dar a Salta. Fue el primer secuestro aéreo político que hubo en la historia del mundo, de la humanidad. Sí. Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. O sea, y los recibieron en Salta, los asilaron a todos. Entonces, hay una historia rica que no se conoce, pero no es que no se conozca porque estemos aislados. No se conoce a propósito. Tú piensas que es algo deliberado. Claro, es algo deliberado porque resulta de que las sociedades que son emergentes o las ciudades que son emergentes en países, digamos, como el nuestro, se esconde. Fíjate vos lo siguiente. Bolivia hasta ahora vive una impostura. Te pongo el ejemplo de Evo Morales. Evo Morales es un impostor. Él nunca ha sido un dirigente indígena. Su apellido es español, ¿no? No es, o sea, si querés, Choquehuanca es un apellido indígena, Quispe es un apellido indígena, Mamani es un apellido indígena, pero Morales es un apellido español. Perfectamente hispano. Y es como, ellos dicen Bolivia es un país indígena. No, Bolivia es un país mestizo. Hay mestizos que somos un poco más blancos y otros mestizos que son un poco más morenos. y Evo es el, es decir, el cruce de ese mestizaje Morales con Aima, un apellido español con un apellido indígena. Aymara, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, no conozco la verdad que no estoy seguro. Entonces, la primera cosa. La segunda cosa es que se dice que Bolivia es un país andino cuando es un país que tiene un tercio de su territorio que es andino. Pero la impostura política y ese centralismo de querer vender a Bolivia de esa forma hace de que tengamos nosotros ese déficit y ese desconocimiento del mundo, digamos, con relación a Bolivia. O sea, cualquier foto turística de Bolivia y no te aparece una persona con tipoy, no te aparece una persona con aguayo, no te aparece una persona con sombrero de esa hoja, no te aparece alguien con chulo, digamos, con el clásico uniforme indígena del altiplano. Y la otra cosa es que la mayor producción de Bolivia, el mayor desarrollo económico, la mayor concentración poblacional en este momento está en el oriente boliviano. ¿Y qué lo compone el oriente boliviano? Santa Cruz con el principal departamento, Beni, Pando y en las estribaciones del Chaco, digamos, es decir, o sea, está Tarija. Entonces, eso hace de que vos vivas, digamos, en un país que son tres países con sus características. El altiplano que tiene su característica económica, cultural, es decir, musical, etcétera. Los valles que los componen los departamentos de Sucre o Chukisaca, digamos, es decir, Cochabamba, y los, o sea, un poco, digamos, si querés, Tarija y los departamentos del oriente boliviano que somos las dos terceras partes del territorio nacional que es Santa Cruz Benipando. Entonces, esas cosas hay que aclarárselas a la gente y cuesta mucho. y en estos minutos que nos restan mi querido Guido Áñez Moscocho, expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, como tú dices, la democracia realmente, la democracia digna de ese nombre comenzó en los años 80 ¿y qué pasó? Mira, comenzó en los años 82 ¿por qué? Hubo división de poderes, los magistrados se elegían por dos tercios de voto, se hicieron los acuerdos de Estado para manejar política antidroga, política exterior, política monetaria, entonces, hubo el ciclo que duró hasta el año 2005. El año 2005 sube Evo Morales y ese ahí empezó, digamos, me recuerdo una frase de Evo Morales en su primer discurso, dijo, tenemos el gobierno pero no tenemos el poder y la forma de tener el poder es cambiando la constitución política del Estado y haciendo, digamos, de este un Estado plurinacional, comunitario y antiimperialista. Entonces, esos conceptos, yo creo que no logramos entenderlos perfectamente. Yo viví en Bolivia, aguanté hasta el año 2009, ¿no? todavía, digamos, con cuatro años de gobierno de Evo Morales, bueno, a comienzos del 2009 salí, pero ellos empezaron a destrozar la institucionalidad que se había avanzado. Empezaron a enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, empezaron a enjuiciar a todos los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por dos tercios del Parlamento Nacional con participación de la sociedad civil, colegios de abogados, sociedad, digamos, en general y comenzaron a hacer su poder totalitario. Entonces, desde esa época vivimos nosotros este proceso en el cual la resistencia principalmente está en la zona más moderna del país. ¿Cuál es la zona más moderna en la que se ha beneficiado? De la economía de mercado, de la libertad, de la libertad económica, la zona del oriente boliviano, digamos, y ha habido una migración tanto de sectores populares hacia Santa Cruz como de sectores altos también de la sociedad. Todos los directorios de bancos están en Santa Cruz. Todas las más grandes industrias están en Santa Cruz. O sea, se ha refugiado si querés, la burguesía paseña, la burguesía cochabambina, se ha refugiado en Santa Cruz. Y también los ciudadanos perseguidos y maltratados. Bueno, los perseguidos y maltratados digamos, estamos afuera y 90% de los perseguidos políticos somos del oriente boliviano porque ahí concebimos la vida de una manera distinta. no es la economía comunitaria la que nos va a sacar adelante, no es el antiimperialismo el que nos va a sacar adelante, es la economía de mercado, es una sociedad libre, es una sociedad justa, es una sociedad con división de poderes, es una sociedad en la que podamos desarrollar las individualidades y las aspiraciones de cada uno de los ciudadanos. Entonces, la gente va a Santa Cruz a hacer eso. Y por eso es que en este momento el gobierno está atacando con fuerza a Santa Cruz. Y a pesar de todo el abuso de poder, Santa Cruz siempre se mantiene con autoridades democráticas. Ahora está este caballero Luis Fernando Camacho ¿qué se llama? Sí, bueno, es decir, de gobernador, ¿no? Está de gobernador, o sea, se mantiene por una institucionalidad muy fuerte, es decir, hay cooperativas de servicio donde se eligen a sus directivos, hay instituciones como la Cámara de Industria y Comercio donde participan la totalidad de las empresas, hay la, o sea, la Cámara de las Pequeñas Industrias, hay la Cámara Agropecuaria y el Oriente, existe una institucionalidad que es una maraña institucional, o sea, una maraña que es muy fuerte. Hay el Comité Cívico que hizo un gran trabajo. O sea, el Comité Cívico, digamos, si querés, es lo que yo digo es el partido político de los cruceños. Pero además de todos, ¿no? De todos, porque nos aglutina a todos, porque tiene una, es una entidad, una entidad corporativa que agrupa sectores obreros, sectores campesinos, sectores indígenas, sectores empresariales, es decir, y ha hecho, ha tenido una gran virtud en todos los, o sea, en todos los años de su existencia, que es lograr que las reivindicaciones regionales las apoyemos todo el mundo. Por ejemplo, las regalías del 11% del petróleo las consiguió el Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué, explícanos un poco qué son las regalías? Son nueve, o sea, los departamentos productores de petróleo tienen derecho al 11% de lo que se saca en boca de pozo de su territorio. Entonces, y nosotros peleamos por ese 11% para decirle al país, dividamos entre los nueve departamentos si encuentran un pozo petrolero en La Paz, La Paz se lleva el 11% de eso. Si encuentran en Panto, se lleva el 11%. Si encuentran en Chuquisaca, se lleva el 11%. Para dividir la renta petrolera equitativamente para que todo el mundo se beneficie. Para que todo el mundo se beneficie. Entonces, tenemos, es decir, el Comité Pro Santa Cruz luchó porque haya elección de alcaldes municipales. No había elección de alcaldes, eran nombradas por el ministro de gobierno. Luchó porque haya elección de gobernadores, luchó por la autonomía departamental, luchó por la descentralización administrativa. O sea, todos los procesos políticos que han habido fuertes, revolucionarios que han habido en Bolivia, lo ha encarnado el Comité Pro Santa Cruz. Y eso es fundamental. Por eso es que el gobierno hoy día ataca al Comité Pro Santa Cruz. Por eso ataca a las cooperativas. Por eso está atacando a la institucionalidad cruceña para poder deshacer y desarticular el último escollo que le queda para imponer una dictadura férrea. Van a poder o no van a poder, les va a ser difícil porque eso está en el ADN de los cruceños. Eso está en el ADN del Aymara o del Quechua que va y vive en Santa Cruz y cambia de chips. Porque se da cuenta de que tiene mejores servicios, tiene mejor calidad de vida, vive más libre, está menos presionado del chantaje. Y no vive de demagogia y de discursos. Claro, y está mejorando su nivel económico y su nivel social. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Guido Áñez Moscoso. Ya ustedes vieron que nos dio una explicación bastante interesante y pedagógica de cómo es Bolivia, cómo funciona Bolivia, ese país hermano tan querido. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Politics Center Academy Today. Muchas gracias. Gracias. Gracias.